¿Qué tal amables televidentes? El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzó la Política Nacional de Cambio Climático, la cual permitirá avanzar en la senda de un desarrollo resiliente al clima, bajo en carbono y reducir sus riesgos. Escuchemos lo que nos dijo el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Una de las estrategias, de las cinco estrategias que tenemos en la Política Nacional de Mitigación y Adatación a Cambio Climático que lanzamos hoy, tiene que ver con la conservación de los ecosistemas y obviamente la implementación de los acuerdos de paz en su esquema de desarrollo rural, en su esquema de erradicación de cultivos ilícitos, contribuye precisamente a mantener esos ecosistemas en buen estado. Tan es así que nosotros acabamos de expedir el Decreto Ley 870 este año, en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz, para poder establecer el pago por servicios ambientales a las comunidades que nos conserven los bosques, que puedan recibir compensación por eso. Esta política reúne los esfuerzos que el país viene desarrollando precisamente desde el 2011, con novedosas estrategias para orientar el compromiso adquirido por Colombia en el Acuerdo de París. Catherine Castaño les informa desde Bogotá. ¡Gracias!